Hola, estamos aquí reportando desde el cuarto de Mexi en nuestro show La Voz México I mean, Lindenwood con nuestra amiga Julieta Rotzinger, Mexi con la interpretación de la canción de Alejandra Guzmán Hacer el amor con otro Amanecer ¿Con quién? Con él A mi costado no es igual que estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como él ¿Como quién? Yogurt Sin ese toro que tú llevas En el pecho ¿Fragilidad de qué? De flor Nada que ver con mi perverso Favorito ¿Cómo dice? Sin tus uñas No es la misma cosa No es la misma cosa No hay estrella de color rosa No desfilan los poros Del cuerpo Ambrosia salpicada Ambrosia salpicada ¿De qué? De te quiero ¿Hacer con los poros? ¿Hacer con quién? ¿Con otro? ¿No? No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte Quise olvidarte ¿Con quién? Con él Quise vengar ¿Todas tus qué? Todas tus infidelidades Y me salió Tan mal Tan mal Que hasta me cuesta respirar Su mismo aire Los cuechones de tu pelo negro crespo Y tus caderas afiladas y escurridas Estúpido Esa barba que raspaba ¿Cómo? ¿Cómo quién? Como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desfilan los poros del cuerpo Ambrosías salpicadas ¿De qué? De te quiero Hacer el amor ¿Con quién? Con otro Con otro No, no, no No quiero Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Ya se acabó Y sentir que puedes alcanzar el cielo Tan 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 tan